Bueno, bueno, comenzamos. Siempre hay dos caras en la moneda. Vamos a hablar del lado oscuro del fitness. Y es que muchas veces se habla de la cultura de la dieta. ¡La cultura de dieta es violencia patriarcal! De los TCA's, igorexia, anorexia. Y que todo esto, según ciertos movimientos, pues se derivan de haber estado en un proceso de cambio físico o de fitness. Tener cierta dismorfía corporal. Y bueno, ¿qué pasa con estas cosas? Primero vamos a definir cada una. Entonces, un TCA se trata de un trastorno de la conducta alimentaria. ¿De qué se trata esto? Básicamente es comenzar a tener conductas poco sanas referentes a la alimentación. ¿Qué diablos te pasó, Johnny? La igorexia es verse muy pequeño y estar muy grande, en el caso de los culturistas. Es muy común. La parte de la anorexia es verse gordo, verse grande y estar extremadamente delgado. Y entre eso, pues, está la parte de las dietas, de la cultura de dieta, por llamarlo así. Pero es que la dieta en sí es una forma de comer, un régimen alimenticio y todos tenemos una dieta. Lo que pasa es que hay gente que sigue una dieta mala, que es la típica gente que dice que no hace dieta porque es dañino o porque no es sostenible. Y no saben que sí tienen una dieta. Es una dieta de mierda o una dieta mala, pero es una dieta. Vas a dar su dieta en galguerías, en galletas, en pizza, hamburguesa, en gaseosas, en productos ultraprocesados, que es la mayor parte de la dieta. Eso es una dieta mala, pero es una dieta. Y hay otra gente que, pues, pensamos lo que nos metemos a la boca y tenemos una dieta buena. ¿Qué pasa? Que la gente siempre asocia la dieta con tomar sopas feas o comer pescados raros o, bueno, cosas muy extrañas, muy raras para bajar de peso en la mayoría de los casos. Lo que profesa el fitness es el equilibrio. Lo que ya deriva, o, pues, lo que está alrededor, lo que la gente asocia como malo, no es tanto por el fitness en sí, sino por la mente de las personas. ¡Qué verdad, madre, me ha hecho mucho más fuerte y atlético! ¡Pues, tenés gordo! ¡Estás celosa de mí, madre! Hay gente que puede lograrlo, tener una dieta muy buena. Hay gente que lleva toda la vida con sus malos hábitos y va a tener un rebote, pues, gigante. Y después le va a echar la culpa a que no, como yo hice esa dieta, estuve metido y estuve entrenando, entonces ahora me da más ansiedad por comer. Y no es culpa del fitness como tal, es de la persona, tal vez procesos anteriores que tuvo con malos entrenadores, malos nutricionistas, que los llevaron a no controlarse, no saber encontrar ese equilibrio. Soy fuerte, es lo único que importa. Anda, dame algo pesado que pueda levantar. O sea, no solamente el entrenamiento y la dieta, sino la adopción de los hábitos. No estar en eso solamente porque hay alguien detrás mío diciéndome lo que tengo que hacer, lo que tengo que comer, cómo tengo que entrenar, sino porque yo estoy convencido de que es lo mejor para mí, me lo estoy aprendiendo, estoy evaluando lo que me beneficia más y lo que no, y lo estoy adoptando como estilo de vida. Eso es lo que se busca siempre. No tener unas dietas extremadamente restrictivas, sino, bueno, a mí me gusta la hamburguesa, cómo puedo incluirla en mi dieta. Pues obviamente no todos los días, no todas las semanas, pero puedo incluirla de vez en cuando de una manera inteligente, donde se meta dentro de los macros, dentro de mis macros necesarios, dentro de mis requerimientos calóricos. Y todo va en cuanto a gustos, por eso el fitness y un proceso de cambio físico. Cada uno tiene que adecuarlo a su estilo de vida. Entonces, eso es lo que yo quería llegar, que todo eso de los TCA, la vigorexia, la cultura de dieta, son cosas que normalmente pasan después de intentar un cambio físico o después de estar en un proceso fitness, pero no es por el fitness como tal, sino por las personas, por sus procesos individuales. Entonces, no satanicen el entrenamiento, la dieta, el comer sano, porque eso no los va a llevar a ese problema si lo saben hacer correctamente. Entonces, ya saben, no crean en mitos, entrenen, dense cuenta por ustedes mismos y no le crean a gente que tal vez tuvo malas experiencias y trata de asociarlo al fitness. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Eso fue el lado oscuro del fitness. Chao.